¿Qué es la planta frijolera? Además, que no se moverán hasta que sean atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De los productores, ahora con la mano en la cintura, individuos que ni siquiera les pasó por aquí ser los representantes, ahora la quieran vender. Y la quieren vender para hacer negocio, porque fíjense ustedes, quieren vender en Cochupo a 400 pesos el metro cuadrado en una zona industrial que su valor real supera los 20 mil pesos por metro cuadrado. Imagínense la transota que quieren hacer. Y se lo estamos diciendo al señor gobernador con mucho respeto, porque es al final de cuentas el gobernador, aunque nosotros no votamos por él. Y también queremos también decirles, señores, que el secretario del campo nos suestima a los productores que no sabemos comercializar. Yo me pregunto, tenemos años, años, años comercializando más de 400 toneladas, 400 mil toneladas. Entonces, ¿quiénes son los que no saben comercializar el gobierno que ha querido posesionarse de ese inmueble? ¿Cómo va a ser posible que ellos hayan autorizado, autorizado que se haya vendido esa planta cuando ellos mismos han comercializado estos productos? ¿Cómo va a ser posible que ellos hayan autorizado, autorizado que se haya vendido esa planta cuando ellos han comercializado estos productos?